A mi me gusta el sonido, el llamado del tambor Herencia del pasado, que en la sangre llevo yo Porque soy un villano, herencia africana Y si suenan los cueros, el África me llama Si suenan los tambores, el África me llama Áfricanos son los cueros, y si lo oigo sonar Áfricanos los tambores, y si lo oigo sonar Se me alegra todo el alma, y me pongo a cantar Se me alegra todo el alma, y me pongo a cantar Y si suenan los cueros, se oye la algarabía Y mi gente morena, se llena de alegría África no son los cueros, y si lo oigo sonar África no son los cueros, y si lo oigo sonar Se me alegra todo el alma, y me pongo a cantar Se me alegra todo el alma, y me pongo a cantar Locuero, 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 locuero Locuero, 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 locuero Je je je, para mi gente afluantillana, raza morena ¡Ah! Lowhite LoAA Lo Morris LoStudy ¿Que suenen los cueros? ¿Dónde estan los cueros? Yo quiero los cueros ¡Pablito Locuero! LoBuero Suename Locuero 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 De la tonga, las ranaboras O lo وأ Me quiero de la tonga, las ranaboras Sus dobuero Que quiero de la tonga, las ranaboras Sus dobuero Quiero de la tonga, las raman Sus dobuero ¡Pablito! Los cueros, los cueros, los cueros Quiero que suenen, que suenen los cueros Pablito los cueros, donde están los cueros Alex y los cueros, ven dame los cueros Los cueros, los cueros, los cueros De la conga, las favoras, los cueros Que yo quiero, de la conga, las favoras, los cueros Que yo quiero, de la conga, las favoras, los cueros Yodilaza, donde están, dale, que vengan, bacán ¡Ahí! ¡Bomba! ¡Rosario! ¡Bomba! 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 ¡Bomb